¡Ap! 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 ¡Puro! ¡Jajajaja! ¡Quillo, quillo, quillo, quillo! ¡Las helices! ¡Cuidado! ¡Parte que voy a saltar con esta! A ver... ¡A ver! ¡Que dices! ¡Que dices! ¡Tú calla! Que tú me entiendes de esto, quillo... ¡No es una fase, mamá! ¡Quida con la hierba coge más velocidad! ¡Allá voy! ¡Me he he he! ¡No es una vez! ¡No es una vez! ¡No es una vez! ¡Suscríbete!